Aquí tenemos unas imágenes de una próstata que hemos obtenido mediante una resonancia multiparamétrica que el paciente nos adjunta en el que se contornea todo el perfil de la próstata en distintos cortes de base a apex y se localizan lesiones en este caso es la que está dibujada en moradito que son lesiones que radiológicamente son sospechosas de tener un cáncer de próstata significativo estas son las lesiones que principalmente biopsiamos mediante la biopsia focal todos estos puntitos verdes son todos los cilindros que nosotros vamos a obtener de la próstata mediante un sistema de cortes de coordenadas un sistema cartesiano que si se fijan unas coordenadas de un eje que son letras y otro que son números cada vez que tomamos un cilindro nosotros lo mandamos al patólogo con la coordenada exacta que marca la imagen en este caso 2 b minúscula con este mismo sistema de coordenadas lo recibe el patólogo cilindro por cilindro y él nos devuelve la anatomía de cada uno de los cilindros exactamente con el mismo sistema de coordenadas de tal forma que si alguno de todos estos cilindros tiene un cáncer de próstata significativo nosotros vamos a saber dónde localizarlo para poder plantear según las características del paciente la anatomía patológica del tumor y el estudio de extensión si es candidato o no a hacer un tratamiento focalizado en esa área específica de la próstata